¡Hola, hola, hola! ¡Buen día, buen día, buen día, Leidy Jiménez! ¡Buen día! ¿Qué tal, Norita? ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo están? ¿Una semana súper recargada o les costó iniciar hoy después del feriado? A mí me costó más hoy que ayer, no sé por qué. ¿Y vos, Leidy? Yo, la verdad, hoy me costó más porque estaba posguardia, entonces me costó más arrancar. Creí que era lunes, no sabía, no entendía bien todavía en qué día estaba. Martes con sabor a lunes. El día de hoy, Leidy Jiménez, ¿qué tema vamos a tocar? El día de hoy vamos a hablar tema de los brotes o crisis de crecimiento, que son unos temas que bastante las mamás me preguntan. Les cuento que es el tema que más, la preocupación que más tiene las mamás y lo que más me suelen escribir, porque es un proceso que el bebé va teniendo durante su crecimiento. Entonces, siempre tiene confusión y sobre todo genera mucho miedo y frustración. ¿Por qué? Porque lo más común es la mamá creer que ya no tiene leche, que la leche no le satisface. Y ese es un tabú tan grande, porque realmente a mí siempre me suelen decir el tema de que, no, tu leche ya no le sacia más. No sé si llegaron a escuchar eso, que llegan a una cierta edad y le dicen, no, ya es agua. ¿Y eso es cierto? ¿No es cierto? ¿Hasta cuándo tienen que mamar? ¿Sí te tiene que saciar? ¿Vos estás haciendo mal? ¿Qué está pasando ahí? Así mismo. La leche en ahorita siempre va a ser la leche materna. No tiene ningún, tienen cambios en cuanto a textura, en donde al principio todos conocemos el calostro, es más consistente, color amarillento, pero después pasa una transición donde la leche es más madura y donde el 80% es agua. Pero no significa que pierde todos los componentes. Al igual cuando inicia la alimentación complementaria, no es necesario destetar al bebé, que eso también es otro tema común. Y como yo siempre le digo a mis mamás, cuando nosotros ordeñamos la vaca, siempre, y se ordeña todos los días, siempre sale leche. No sale agua, ni gaseosa, ni chocolatada, como dice la canción. Así mismo. Lady Jiménez, ¿y qué vos recomiendas? ¿Hasta cuándo hay que darle de mamar? ¿A cuándo empezar a dar también alimentos intercalando con mamar? ¿Y cuáles son los horarios? Porque vos decís, él ya come al mediodía, pero a la noche toma titi. ¿Es así? ¿No es así? Bueno, lo recomendable siempre es, según la Organización de Pediatría de la Salud, que es la más importante, recomiendan hasta los dos años el tema de la lactancia materna. Ya no es una lactancia exclusiva porque ya tenemos una alimentación complementaria y ya vamos implementando también otros tipos de leche, ¿verdad? Que ya va a ser una lactancia mixta. Pero hay un tema, y eso me encanta tu pregunta, Norita, porque hay que ser muy realistas también, ¿verdad? Y te voy a poner como ejemplo a vos, porque justo vos nos contaste esa experiencia. La lactancia materna es según la realidad de cada mamá, porque uno no sabe qué puede pasar, puede llegar a ocurrir una enfermedad, hay realidad donde la mamá ya tiene que volver a trabajar. A los días de haber tenido su bebé, hablamos madres de repente solteras, hay mamás que tienen la posibilidad de quedarse los cuatro meses, y eso es algo de repente que las mujeres se presionan mucho, ¿verdad? Yo siento mucho eso hoy en nuestra sociedad, de que si es que no diste de mamar, no sos como buena mamá, ¿verdad? Y es algo que trabaja mucho en la parte emocional de la mujer, y es tan lindo saber que la forma en que das de comer a tu bebé no te define como mamá. Eso para mí es muy importante, hacerle llegar a las madres, porque estamos como muy señaladas, ¿verdad? Que si no diste hasta tanto tiempo, si no llegaste. Al igual, lo contrario, estás dando de mamar hasta los dos años, y te juzgan de por qué le das tanto tiempo de mamar. Entonces, siempre es importante que cada madre se sienta en la confianza y en su realidad, en que cada mamá es diferente, cada embarazo es diferente, y sobre todo, cada bebé es diferente. Lo que a mí me funcionó, no significa que a vos te funcione. Y muchas veces podemos tener mucha información, pero en realidad, la lactancia materna se adecua a la mamá, ¿verdad? Te corto un ratito para preguntar algo, Lady. Viste que hablaste de la mamá que empieza a trabajar, pero de repente yo escucho mamás que dicen, me tengo que ir cada una hora o cada dos horas a acercarme al bebé para darle más. Ay, una hora. ¿Vos mamá le pones la hora o es cuando el bebé empieza a llorar, tiene hambre y le tenés que dar? ¿Quién maneja la situación ahí? La lactancia es a libre demanda, y en realidad es el bebé el que va a decidir en el sentido de que el bebé hace el tiempo. Él va a demandar el tiempo que va a mamar. Eso significa que puede mamar 30 minutos, 40 minutos, una hora, y no es que nosotros tenemos que quitarle. Hay que olvidarse del reloj. No es de repente 30 minutos, 30 minutos, después el bebé se queda llorando y desesperado porque tiene hambre. Entonces, el bebé demanda cuánto tiempo va a quedarse en cada pecho, y de así mismo también va a demandar cada cuánto va a mamar. Puede dormir, hay veces, porque eso es importante saber, que cuando tenemos una lactancia buena, el bebé también tiene un sueño reparador. Es decir, el bebé come bien, duerme mejor. Entonces, es un parámetro que hay que tener. El bebé que está tomando mucho pecho y no está durmiendo mucho, hay que ver qué problemas estamos teniendo. Y ahí es donde vienen los brotes de crecimiento, porque es una desesperación. El primer brote suele generalmente aparecer entre las 17 y 20 días, donde es donde el bebé empieza a llorar más, se arquea la espalda, y es como si fuese que estamos 24 horas mamando y después nuestro bebé no le sacia. Eso es lo que nosotros creemos, ¿verdad? Pero en realidad es, el bebé está creciendo, necesita más aumento de leche materna. ¿Y cuál es el secreto? Varía la cantidad, Lady, ahí. Esa es la etapa donde varía la cantidad. Quiere mamar más, más tiempo. Así mismo. ¿Por qué? Porque el bebé empieza a crecer. El bebé empieza a aprender la forma correcta de mamar, entonces se da cuenta. El bebé al principio su estómago es súper chiquitito y va aumentando de tamaño según su crecimiento. El otro brote que tenemos es a las seis semanas, en donde justamente el bebé aumenta muchísimo más y la manera de hacerlo, ¿cómo es? Amamantándolo frecuentemente. Hay veces que nos desespera un poquitito porque llora, creemos que le duele algo, le revisamos al pañal, está limpio, estamos dándole a mamar ya todo el día y el bebé no se sacia. Y ahí es donde empezamos a trabajar la paciencia, la tranquilidad, en donde tratemos de calmar al bebé para volver a ofrecerle el pecho. ¿Eso qué significa? Que tu bebé quiere más leche, mami. Esa es la realidad. Dos cosas interesantísimas. Uno, que el bebé pone la hora y pone la cantidad que quiere mamar. Él es el que pone ese horario y olvidémonos del reloj, dicho sea de paso, las mamás. Por otro lado, cuando el bebé no duerme bien, lo primero que tenemos que fijarnos es si está mamando bien. Porque si el bebé está satisfecho, va a dormir tranquilito. Esas dos cosas súper interesantes. Y para cerrar, ¿qué más podemos agregar, Lady Jiménez? Y recordar justamente también que el tercer brote siempre recordamos. Diecisiete a veinte días, seis semanas y el último es a los tres meses. Pero quiero volver a recordarle a las mamás. Cada bebé es diferente. Esos son lo que pediátricamente uno puede calcular en esos periodos, porque son los cambios más grandes que tiene el bebé. La leche misma también cambia a los tres meses. Es un poco más salado, entonces de repente al bebé no le gusta eso. Pero puede pasarle a tu bebé a los dos meses, a los cuatro meses. O sea, no es fijo la fecha. Y otra cosa muy importante, así como dijiste, el tema del sueño. Hay veces que en el sanatorio nos vamos y nos dicen que cada dos horas le despertemos para darle de mamar para que no le baje el azúcar. Eso es muy común escuchar. Eso se controla en el sanatorio, porque el bebé tiene que regular su temperatura, su azúcar, todo. Es algo nuevo para él también. Pero en la casa, mamis, tengan que tener en cuenta de que si nuestro bebé come bien, puede dormir hasta tres, cuatro horas sin ningún problema. No se asusten porque también pasa eso. Si se duerme, se levanta cada una hora, quieren saber qué le pasa. Y si duerme muchas horas, se preocupan también de por qué pasa eso. Genial, Lady Jiménez. La licenciada Lady Jiménez, el día de hoy, ella es obstetra. Y como siempre, está ayudándonos aquí a todas las mamis que están viendo el programa. ¿Y dónde te seguimos las redes sociales? Queremos darle me gusta, seguir todo lo que nos va enseñando. Y por favor, sigan mi página, que es Entrenando con Mamá. Este jueves arranco con los live. Voy a estar dando preparación integral para el embarazo. Y también les quiero invitar a todas que el sábado 6 de marzo a las 10 de la mañana voy a estar haciendo un taller de preparación integral para el nacimiento con una colega amiga que es la licenciada Patricia Naveira sobre lactancia materna, cuidado al recién nacido, plan de parto. Así que todos los que están interesados pueden escribirnos y vamos a estar teniendo muchos sorteos también que las marcas que nos apoyan. Así que les invito, mamis, que los talleres son para poder aprender y seguir creciendo juntas. Está diciendo el productor que queremos ver un taller también aquí y que el próximo martes estés aquí en vivo en el set enseñando con las mamás, entrenando con él. Mira que ya tenemos nuestras estrellas. ¿Te acuerdas los bebecitos que estaban entrenando aquí con nosotros en tu programa, en tu bloque? Les va a encantar, ¿verdad? Claro que sí. Ahora estamos produciendo muchas cosas lindas para el programa. Así que este 2021 vamos a estar trabajando con muchas actividades para las mamis que se puedan unir también. Muchísimas gracias, licenciada Leidy Jiménez-Ostetra, como siempre, enseñándonos cosas súper interesantes. Muchas gracias. Y los papis también se tienen que unir. Gracias, Leidy.